Ok, si hay algo que realmente tengo que ahora si quejarme fuera de huevadas, es fuera de broma, es que el matchmaking, el emparejamiento se ha vuelto un asco, o sea, nos están matchando con AKAs, con rangos AKAs, con rangos chapas, eso ya es una pendejada, hasta águila, laureada normal, ya un poco, pero... Ve, 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 que no, estoy sin lentes, puta madre, igual veo, pero son lentes descansos, pero de global AKAs ya es una burla, de Valve obviamente, y obviamente no me parece porque si yo fuera acá, me llevaría al pincho que me toque con globos, contra 5 globos, así que realmente, eso sí para mí es una huevada muy, 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 muy mal hecha, enserio. Y bueno, estos enemigos, los que nos han, contra los que nos han tocado, sí, sí juegan decente, si no me equivoco son global, supremos, global supremos, así que, va a estar interesante, teníamos miedo que nos toque chapas o acaso, realmente es injusto. Justo chopé el la olla, vamos a botarlo, y ya arruinado, le bajaste de 50 ayer. Tío, le dije con 50 de vida. Nunca lo vi abajo, ¿qué? ¿Voy a hacer eco? Compro el otro. No, pero vamos a comprar ahí. No, 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 compro el P4. Otro de más vida, vamos a ver. A ver, cañón, dame ese. Cañón, dame eso, por favor. Toma vida, toma. Ta bruto, ja, ja, ta bruto. Oi. Oi, se minimizó muy mal. Oi, oh, bi, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Oh, bi, ¿qué pasó? Oi, cañón, mira tu idea, mira, audio, cuéntate, que caiga. ¿Qué pasó, bro? Fue el enemigo, sí. Sí, te lo voy a hacer. Ah, me estamos guiando, Chacolito. esta hueveando no si tu te hueveo esta que hambre 1 y media de la mañana tengo hambre ya me puedo tragar y bueno richi mariconeandose en el spot indicado no tengo configuracion aca o no de la lluvia es el 39 wepillo ya compramos no esa musica titanes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no le cayo una una oscuro ah murio a fondo richi near a plush avisa impact impact ataque a mi el no mueven tanto hijos de puta Kato no, Kato no, Kato no ¿Pasó? Están esperando que puche el fondo No me gustó esa posición para nada ¿Tienes como a Michi? No Pues nada Realmente el fondo es como que o matas o mueres Si es simple Y habilita el terror Una más, una más Kato La madre Pensando como idiota que me está esperando a fondo Si puche a fondo yo voy a estar esperando Pero como no me puche, no me está esperando ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Agarrame Dame los cocos Hay dos miles de papel Armar, armar Tengo 10 de vida Tengo 10 de vida Tengo 10 de vida Tengo 10 de vida Cruz en mi Pasa a mi mitchi Ya richi Como 1.6 publicly 12 Ya que me se mué Se me que me Me quedé, me quedé Oh, Fletcher, ¿qué es? Ahí va Richel, ahí va, ¡ah! No, no estaba en la... Cortón, ¿ah? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¡Ah, no! ¿para qué mentir que yo ni yo me la creí como legal de Logan Es decir, así le vi la cabeza, pero siento que no lo disparé exacto Igual lo mate, como, creo que este juego está roto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Eso toque fondo! No fondo, te voy a apuntar tranquilo Está ahí, carro ¡Oh, my God! Otro más, Diego, creo ¡Tifón, tifón, tifón! ¡Stopme! ¡Los terroristas ganan! ¡Puedo recuperar una! Dame ¡Goldust! Me acuerdo de un juego Sí, claro, es el Goldust de la pelea De la lucha esa W, W, F, W, W, E A mí no me hablen de lucha, soy una bestia Pero recuerdo que Nintendo 64 Obviamente cuando yo tenía Cuando era un niño Ya soy un pinche viejo Existía un juego de batallitas De boxe, de boxe Goldust era un huevón Que su traje era dorado con negro Brillaba y era negro al mismo tiempo Era chocotón ¡Vamos! 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 He cerrado la puerta Me huele la entrada medio, Ocat Cuidado medio, no estoy bien Lo llevo ahí, se lo estoy disipando Nada, nada, nada Cuidado medio, Ocat Puede ser Cat, que te llevo, de entrada Puede ser A-V Fondo Aquí dos Pero, ¿Por qué entra un fondo en 10 segundos? Carajo No podían ni llegar What? Entraron un fondo, uno Cato, uno B, uno medio, cualquier cosa Carajo A-V 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 Buen A-V 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 No voy a ir Los oscuros Están en medio Uhhh casi te mato huevon Casi te mato Muerto 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Muerto y se mide ni un asif Arma vivo, armado Ah, cañón weón Ah, cañón, ya comenzamos ¿Qué dice mierda? Gente de fondo, no veo Oh lol Hizo pre-fire Pero, si, normal Mi error, no tenía ¿Por qué muero y hacen el punto? ¿Por qué no muero y pueden hacer el punto? Podemos hacer... Verde, amigo Una bala Nooo Jajaja Michi, está en verde 1.6 Con la cara Mi brock Te voy a fondo, tiene 5 de día ¿Tiene 5, Michi? 9 de día Ah bueno Ya está No hay Prensen Ha 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 Sa y tú es No han reaccionado? Tengo que limpiar mi mouse Regreso al internet, el cable era nada Es raro que no vayan Katt, ahora vienen Katt, no? Siempre vayan Katt normalmente en los terroristas Uno low era Que juego ya Larga Holdete No, 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 no Odio que no se puede hacer bandyhombo en este juego de mierda De mierda Esa es un negativo Mejores Paco Tiene un lower Tiene un lower Tiene un revés Tiene un lower ¿Por qué me ven así? Otro fondo Puta madre, no dijiste nada Las pocas oportunidades que tengo para matarlos Que los veo, porque en si no los veo Me dan en la cabeza No se mierda Si yo Creo que eso fue un... Boomerang No hay fondo ya Hay salón fondo El Katt está... Eso Guau me chico la cara No, 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 no No, no, no No, no, no Pero que está en SAI Baby Infor Subi me Kat Armas Armas Subi me Kat baby Subi me Kat Programme Arma armas Audillo Agarra el arma El arma El arma El arma Sube ¿Qué pasa Rich? Infermo Esta chica ni sube ¡Larga el arma allá! ¡Al fondo! ¡Sí! ¡Pero no me! ¡Larga! 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 ¡Wow! Nada más que decir ¡Wow! Es que no les escuche Nada más Nada más Nada más sin palabras ¿Por qué estos no siempre se paran en el mismo spot? ¡Larga! 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 Increíble Lo vivió ¿Ha visto que está lejos? No, no sabía Hay que hacer no a card, no a card No a card No a card Como yo dije Seo sin duda, un flash muy mal, eh Como no está entrenado Jem, estaba al día acaso Jem, estamos concentrados un poco de 5 de la pampa Oye, que llegue en fondo, que llegue en fondo A mí me están contagiando ese bebé Pregatela por el Richie ¿Vale? Ya lo puedes poner al Richie, ¿ah? Uno mirando, ah ¡No caguelete! ¡Hotra un flash! ¡Ritchie! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! El meto atrás de la caja ¡Entre la caja! ¡Eu! ¡Oh! ¡Oh! Va a quedar en el fondo ¡Oh! ¡Vamos Richie! ¡Hijo! ¡No! P*** esa Puta, me meten cabeza siempre Que huevada Me tiran todo Me moviste a mirar, no jodas Hay una rampa Michi, yo tengo kit en el side, huevo Yo tengo kit en el side Dale Nada, huevo Michi, cuando quieres esperar Si la hagas con kit Si Si Y ahora si Si Que me cuestiona esos conchitos Sacar a mi al bicho, te lo juro Si Oh my god Te vi saltar huevo Si huevo, me paje Tres largas Escarza Esto es como... Pasa el corrito no es huevada y tan jecho No me quedo, no me quedo No me quedo Le dio la llanta Ayuda Se tiro Kro Se tiro CT Se tiro CT Vamos, vamos ¿Por qué no la plantan? Oye, ¿qué es eso? Dios mío ¿Estás revisando? Ya, ok Ok, no me quejo, voy a revisar todo pinche spot De este pinche mapa Dios mío Tira la molo y escondete de nuevo Dios, dos medio, ¿no? Tira la molo, te escondes dos segundos y salimos Está solo, Diego, está solo Tengo flash en mano Sal Sal, 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 sal Me mata a mí Sal No, no, había una azul también Vete la sal Vamos, Michi El Rey de la tija Fue, eso Dale, Michi, vamos No voy a regresar a cerro Hay una en la tija Sai, me mata ah otra mas por el bici sal de volver a buscar bomba bomba esta es la bomba si al izquierdo tengo 50 te estoy mirando aca de 3d cut muy bien muy mal armani armani por ya puede cerrar suave de michi vamos yo lo espero en medio no queden para empezar no no hijo de perra no no es lo mismo puta tiene mismo el enter 2 uno mas larga si creo que si hay 2 ya saben que estan rotando yo quiero mirar el cruce tambien Diego esta en la caja ah 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 Especial Hay que emplearme las pinches Todos B y Rich y medio Me avisas para cancelar Si pasan dos vamos cut Como en los tonos 3-3-3 Vamos cut Cerca medio Cerca medio Me echamos un porton Uno de abajo y uno de la caja Dale Uno de abajo y uno de la caja Cerca a la izquierda Cerca a la izquierda A la derecha y B Ya B B B B solo B solo B Uno B y uno B Uno B y uno B Bajeros Pero si no... Afuere B Afuere B Afuere B ¿Dónde están hueveando? Vamos a perderlos Miramos Van a ver A la mierda ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Otro huevo! Lo voy a chaga Lo voy a cagar Lo voy a cagar Lo tenemos el paso Dos un de dos Me echo el design Ohio No puedo No puedo No puedo Está solo Haupto Nooths No hueco 2B pueden ir este maricones y uno afuera uno hueco dos afuera dos afuera TCT no me dejas no sal están muertos en CT tengo dos de vida papi yo tengo dos 10 de vida te veo hueco 10 de vida y rafagueale con esa mierda este va a sacar la vez los matan los matan los matan fria de sangre me van a matar a hierry cuidado voy a la mano la mano la mano la mano dame arma mi chito dame eso dame eso voy a apuntar no tengo más spawn apunta apunta gane gane me ahí pasó me 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 to estufuera fondo dos un balazo me quita la mitad jajajajajaja los dos , tienen scout y AK pasaron, pasaron, Diego Había uno acá Llevo muy rápido, ¿no? Nada que ver, creo que está metido recién en el carro El otro le dio, ¿no? Había un huevón de caja verde y no mató nada Yo me volví en nada, huevón Era bebida, era bebida ¿Por qué no tengo plata? Disparó, vamos Salieron los cinco fondos, lo disparó Demonato la bebida Voy a restartar Hola, la vamos a apostar Trabilita el portón de fondo de mí, pégate No, 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 yo no Voy a entrar al medio Pégate el portón, debilito medio Ahí subimos Va, va, va Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Agállate, agállate Agállate, Jerry, agállate Escucha Al minuto entramos a rash cat Al minuto entramos a rash cat Al minuto No te vas a hacer one way No hagan buía No hagan buía Ah, muy bien Mira, está hueviando Al minuto rashamos cat Ya, ¿flash? ¿Tiene un flash? No tengo nada Yo tengo, yo tengo, la verdad Yo otro primo, yo otro primo corriendo Ahí va el flash, ahí va el flash Uno, dos, tres, dale Dale Gus seguro, cuidado Gus, eh A ver Vamos a matar Joder Cuando, cuando uno ¿Quién va acá? ¿Quién va acá? ¿Quién va acá? Hay uno Salta pronto Tígate, R6 Tígate Sete, sete uno Sete uno, sete uno Sete uno, chancao Cat, cat, cat Vita de vida Máñez Se mete, se mete Se mete Se mete, se mete Arriba, acá Tiene que acar Un bounty mucho Lo agarro otra vez Ahhhh Porcione el fondo, porcione el fondo Jero Ya, ya, ya Vale, no gananlo No gananlo Voy, stop-me Vuelve mal ¿Se dan cuenta de terror son más como que kills individuales más que equipos obviamente? No hay nada que hacer Oh y vayan cat, pueden ir cat Yo no veo o que? Baby yo te dejo la bomba ya, ¿Van a entrar? En el paso Fue en paz pues, vamos a perder No veo a nadie Me meto, me meto a aguantar ¡Cat libre, cat libre! ¡Cat libre, cat libre! ¡Cat libre, cat libre! ¡Cat libre, cat libre! ¡Cat libre, cat libre, cat libre! ¡Cortalo, cortalo, cortalo! ¡Lo mató subiendo! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, qué rata! Toma, toma el scout Le damos B, hablen Pero me... P*****, es este c***** No es este c***** Escúchame Que riche avise, que riche avise y cancelamos Y matamos al deportón si no Dale, b***** No me la traemos Ah, que avise la cancela Pasaron dos, pasaron dos Pasaron dos Me deciden Me voy cata ¿Qué te digo de vida? ¿Quién está lidada? Mmm... No me voy c***** Esa es ahí, bro Ooooooooh ¿Qué fue eso? ¡Qué malo! ¡Qué malo! P*** Me metoない cara, ¿no? ¿Qué van a hacer? VAMOS La madre Jen Si, se llena jaja P***, me meto ahí, del cara ¿P? ¡No o no? ¿Qué van a hacer? No, ni склад ¡Mierda! ¡Fuerda! ¡Onside! ¡Mierda! ¡Fuerda! ¡Onside! ¡Yo soy la familia! ¡No, no, no! ¡Me caí la marca a los ojos! ¡Planta, planta! ¡Planta, planta! ¡Mero! ¡Medio, medio, medio! ¡Y el de vosotros! ¡Pero mi arma no se lo tiene! ¡Ahora están de juego! ¡Te te juro! ¡No importa! ¡Pero el de vosotros! ¡Pero el de vosotros! ¡Pero el de vosotros! ¡Te desentro de los ojos! ¡Ah, planta, planta! ¡Ah, vaya bueno! ¡Ya, vaya bueno! ¡Te vas a sacar de cara, Osiris! ¡Ja, ja! ¿Con qué cara me vas a sacar de cara? ¡Jajaja! ¡Faceless! ¡No lavan, no lavan! ¡Volví! 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 ¡Volví, volví! ¡Volví, volví! ¡Volví, volví, volví! ¿Qué chucho fue eso? ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Oh, la bomba, weón! ¡Qué mala cosa! ¡No mames, weón! ¿Qué mierda es eso?! ¡Jer ja te pierda! ¡Jer ja te pierda! ¡Jer ja lo sé! ¡Jer ja lo sé, el mongol! a la verdad pero como retrocedimos ahi weon pese a que se arroj yo me echó un ratazo ahi weon y no lo ha matado cañón a la izquierda estaba muerto y en hueco pegaba a la izquierda y en hueco el de hueco y... las dos debes están muertos ya no le has dado nada de hueco mar de mierda ahi no hay nada cañón esta limpio esta limpio ahi a la izquierda uno mas, uno mas, uno mas uno mas, pegaba el carton uno se este, uno se este ahorita ha como que te gasto de hielo estabilito pato, pato, pato no, pati, quieto jajajajajajajajaja esta loco voy a hacer bulla tenga el carro, tenga el carro no metas el tenero vale ah bueno, lo mataste antes que explote y lo muerto puede ser cat, puede ser cat Tente para acá, tente para acá ¿Quién está ahí, Diego? Diego, ¿por dónde te metiste tú? ¿Paseteo o tú para fondo? No, para fondo ¿Y dónde está el weón? En fondo, escondido, sentadito, con una CZ, me dio las 12 balas en la boca Puede haber pasado Saita No, no ha pasado, no ha pasado ¿Cuánto me dio? ¿Taken? 106-103, la tercera obviamente me cayó en la cabeza Pregúntale, ¿qué quieres hacer? Cuestionalo, Michi, cuestionalo Ignora, ¡tá huevo! Perdón, es que estoy viendo una serie que no sé si es el actor o no Parecería que estoy viendo porno, pero no No veo porno comercial Solo he customizado Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones ¿Estás listo? Dale Dale, dale, dale 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 Lo viste, lo viste ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? Uno ve a un sitio No me lío ¿Lo viste? Dale, uno ve a un sitio Vamos a ver Oh my god No se le cae ¿Oye? No se lo cuento Te veo, te veo Uno débil ¡Chafal! 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 No hay más arriba, con Serrano ¡Chafal! 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 Oye Tengo que terminar esta burla Novas Que buen gusto Cuanta agresión Son global Juegan bien Es global no suprir Te conoce Te conoce De arriba